hola gente de youtube aquí les habla casanator y vamos bueno como lo he dicho anteriormente quiero subir este vídeo de fun run arena y vamos a ver qué tal nos va en este episodio vamos a lanzar esto tenemos todo matándonos pero no le hace otra vez ok estoy acostumbrado a perder no importa o rayos aunque vamos allá vamos allá retrocedan chiquillos aquí yo soy el rey y agarramos este cubito dejamos esto para acá vamos a quedarnos al menos en uno de los mejores lugares que se puede obtener ve por el chico ve por el chico así es vamos vamos a hacer tres partidas que les parece tres partidas vamos a poner el día de hoy en este vídeo no importa no importa no se puede que quiero subir claro ya no se puede que que memoria ram que se ven así sé que es me voy a arrancar ya la vez investigando pero o sea no se entiende no se entiende muy bien no bueno lo voy a subir lo que lo que me guste y lo que me gustaría subir pero no creo que se pueda sé que es tan triste es triste en mi vida ok nos hacemos invisible para que no nos detecte el enemigo o rayos creo que me maté con mi propia trampa y uff por poco vamos en último no es raro ahí les dejo otra sorpresa hay maldita princesita ajá pero moriste aunque está esta carrera es entre tú y yo niña no era creo aunque hemos perdido vamos a hacer la última carrera y a ver qué podemos comprar no sé en una playera nueva ahora con cuánto dinero tenemos con 3833 vamos a ver qué más podemos hacer luego sobre de otra modalidad que es apostando el apostando a la vida vamos a iniciar con y vamos a iniciar a hacernos invisible bueno huuuuh y vamos para allá por aquí ya ah oh demonios ahí está lo agarramos vamos por aquí lo retrocedemos que no sean retrocederán no retrocederán qué pasó qué pasó no retrocedieron Me supone que deberían de haber retrocedido Pero no los retrocedió ¿Qué demonios? Me da igual Ok, vamos a alcanzarlos En esta vuelta de aquí Maldita Maldito rayo No, ya perdí Otra vez Oh, qué velocidad y No la creo No me la creo Ok, chicos Esto fue todo por hoy Abrimos este cofre Nos dan 47 monedas Y vamos a ver que podemos comprar No sé Especies de Vamos a ver que hay de ropa Cascos No, cascos no quiero Quiero No, no, no Si llevo Vamos a ver que hay jersey 12500 12500 Ok, toda esta parte es de 12500 Mejor vamos a ver Qué poderes podemos obtener 4000 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, espérame Esto se supone que lo tengo equipado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tenemos esto Que no se alcanza para ningún rayo 4000 4000 No, no puede ser No puede ser No puede ser Bueno, chicos Creo que ahí lo dejamos El video Y vamos a ver Qué Qué a continuación Qué podemos obtener A ver si dinero O podemos tener Un nuevo poder Nos vemos, chicos Y nos vemos En el próximo capítulo No, no, no No, no